Desde hace muchos años que seguramente utilizas Gmail para mandar los correos electrónicos todos los días. En este caso lo que vas a ver son algunos de los trucos que no conocías. Gmail proporciona de una manera sencilla información para conocer si alguien entró a tu cuenta y accedió a tus correos. Hace algunas semanas se descubrió que unos hackers habían robado millones de contraseñas de Gmail, Yahoo y Hotmail. Aunque estas compañías han encontrado la manera de que esto no vuelva a ocurrir se recomienda verificar de vez en cuando si alguien ingresó a tu cuenta. Para hacerlo solamente tenés que fijarte en la parte inferior derecha de la bandeja de entrada en tu última actividad. Aparecerá última actividad de la cuenta hace x minutos. Si ves una actualización que no corresponde a la última vez que ingresaste a tu cuenta, lo más recomendable es que cambies de contraseña. Gmail también es ideal para los desorganizados. Si no tenés ganas de ordenar tus correos por etiquetas y querés tener tu bandeja de entrada de Gmail limpia, solamente tenés que habilitar el botón enviar y archivar.